Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Información Deportiva en Oriente Noticias. Siempre estamos hablando de natación porque la Selección Santander de Actividades Subacuáticas estará participando del tercer torneo clasificatorio rumbo a Juegos Deportivos Nacionales a partir del próximo 10 de junio. Luis Buenahora es uno de los deportistas que buscará dejar en alto el nombre de Santander y buscar su clasificación a Bolívar 2019. En Tica estoy al mayor tope, estoy en mi mayor condición física y espero ya poderme clasificar a Juegos Nacionales, que es el último clasificatorio, entonces ese es el evento que hay en Tica que está. Actualmente Santander se encuentra en algunas pruebas de cuarto puesto, por ejemplo en el relevo de 200, superficie femenino, en el relevo de 100 femenino y además en el relevo de 4 por 2000 y en las aguas abiertas también se encuentra del cuarto puesto. Sin embargo en la prueba del 4000 vialetas en Santander se cuenta en el tercer puesto con medalla de bronce. El trabajo no ha sido fácil, la consecución de los recursos el principal obstáculo. Pues como tal a nosotros nos ha tocado con rifas, con rifas, mutes, pues como tal a Tica no estamos apoyados y pues nos ha tocado con las uñas prácticamente para apoyar el campeonato. Este deportista busca mejorar sus tiempos y ubicarse mejor en el ranking nacional, para esto es necesario una monoleta y así seguir llevando los colores de Santander muy en alto. Pues ahorita en mi caso estoy consiguiendo una monoleta para poder competir y no la he conseguido todavía. No, pues yo les agradezco en antemano que me puedan colaborar para ir a competir a la ranquilla y pues esta monoleta la verdad me serviría muchísimo para poder competir también en los entrenamientos. Los deportistas de actividades subacuáticas en el departamento continúan el proceso. Actualmente a nivel nacional este deporte lo lideran Bogotá y Valle del Cauca.